Los trabajadores de la maternidad Percibolan han entrado en un paro de 72 horas. Vamos a una conexión en vivo. Conexión en vivo con la unidad móvil. Iber Gutiérrez está en el lugar. Buenos días, Iber. ¿Cómo le va, Carolina? 72 horas es lo que van a parar los trabajadores de la maternidad Percibolan. Nosotros estamos con la señora Marlene, que es la dirigente del sindicato de trabajadores. Señora, arranca el paro a partir de hoy. Sí, por falta del cumplimiento de las autoridades de turno, está arrancando el paro a hoy por 72 horas, que es lunes, martes y miércoles. ¿Qué no han cumplido? ¿Qué no han cumplido? Se recuerda que en el mes de diciembre tuvieron en este lado mis compañeras huelga de hambre. No las recontrataron y las vacaciones se retuvieron. Y es por eso que nosotros estamos pidiendo que las contraten para que mis compañeras puedan salir de vacaciones. Son gente antigua que realmente son de 45 días hábiles que están ellas. ¿Desde cuándo viene este problema? Viene ya desde el mes de diciembre, ¿no? La gente que se contrató en 2008 para poder resolver las vacaciones. Y muy hábilmente por la gente salió el alcaldía y no las contrataron hasta el momento. ¿Van a haber movilizaciones? Sí, a las 11 de la mañana y la gente le pide a la doctora Encina que venga aquí al comedor a hablar con todos los trabajadores manuales y administrativos. ¿Qué le decimos a la gente que va a venir? ¿Va a haber atención o no va a haber...? Atención, emergencia, el 100% va a haber y disculpe por la incomodidad que va a haber, que en consulta externa no se va a entender. ¿No recibió ninguna respuesta el municipio? Hasta, solo 7 contratos quieren, nada más. ¿Cuánto es lo que necesitan ustedes? 21, 15 manuales y 6 administrativos. Bueno, esta es la situación en la maternidad, Carolina. Paro de 72 horas que comienza a partir de hoy con movilizaciones. Muy bien, Iber, muchísimas gracias. A 72 horas estará cerrada la consulta externa en la maternidad de Percy Bolán. Solo se atiende emergencia para que tome en cuenta usted este detalle si es que ya tiene problema alguna cesárea de repente. Muchísimas gracias, vamos a seguir con más en Hola País.